Julio tiene dos caras, a veces impulsiva, a veces dulce, pero nunca al mismo tiempo. Una mujer puede sacar provecho de lo que quiere. Tanto que decir en el tiempo perfecto. Las dos caras de Julio, 12 y 24 de Julio. Por Golden. Las dos caras de Julio, 12 y 24 de Julio.